Hola amigos, bienvenidos sean ustedes a un nuevo video del canal Hoy nos presentamos acá en la capital potosina Aquí están las distrulladas de Chantolo Puede ver, hay merón Yo soy David Juárez y esto es Tacos Napo Nos dejamos con el video, bye bye Chantolo tiene una percepción festiva que se relaciona con los ciclos biológicos Que cumple el ser humano y se convierte en un símbolo de identidad para la cultura huastegui En donde familias completas acuden al panteón de sus localidades Para limpiar y arreglar con base en sus tradiciones Los lugares en donde descansa sus seres queridos Bueno amigos, familia, como les habíamos comentado Nos presentamos acá en la capital potosina En el mero centro, ya que se trajeron Chantolo a tu ciudad Por parte del gobierno Y te vamos a conocer un poquito a ver como está todo el show Bueno miren, este es algo del cronograma que hubo hoy 31 de octubre En plaza de armas están el trío de Huapango Tamazunchale a las 18 horas En plaza de los fundadores está la muestra artesanal También no puede faltar el hoy Zúñiga Trío de Huapangos a las 20 horas En el jardín de San Juan de Dios, banda de música del estado Y por supuesto la fiesta de luz edición Chantolo En Catedral Metropolitana de San Luis Potosí De 20 horas a 22 y media En Catedral Metropolitana de San Luis Potosí Y por supuesto la fiesta de luz En el jardín de San Luis Potosí ¡Küe que está en el jardín de San Luis Potosí El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos, los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confrontarlos por la pérdida. ¿Cuáles son los elementos de una ofrenda para el Día de Muertos? La ofrenda del Día de Muertos puede incluir diferentes cosas de acuerdo con la tradición de cada familia. El agua, utilizada para que las almas sacien la sed. La sal, utilizada para que las ánimas no se corrompan en sus viajes de ida y vuelta y puedan regresar el año siguiente. Velas y veladoras, que significa la luz y la fe. Copa e incienso, utilizado para limpiar el hogar de los malos espíritus. Las flores de cempasuchil, utilizadas como símbolo de festividad, con el aroma y el color, alegran el ánima que al marcharse se irá contenta. El pan, utilizado más como forma religiosa, al ser el cuerpo de Cristo, es una manera de ofrecer un reencuentro patrón. Pero lo que no puede faltar es el retrato del fallecido, el cual debe estar escondido de tal manera que únicamente pueda verse a través de un espejo, como forma de dar a entender que está aquí, pero no se le puede ver. Calaveras de azúcar en tres tamaños. La pequeña está dedicada a la Santísima Trinidad. La mediana representa que la muerte está siempre presente y la grande al Padre Eterno. Las ánimas regresan al mundo de los vivos el día primero de noviembre, por lo que el altar debe de estar preparado para recibirlas la noche del 31 de octubre, con todos los ornamentos dedicados al fallecido. En tres, démosle un aplauso, no me quiero equivocar, a Rogelio Hernández, que está en el primer violín, a Federico Martínez en el segundo violín, en la carana Omar Nayib, en la voz femenina Gilda María Cabriales, los bailadores Karina Mendoza y Julio César Morín, y obviamente en la guitarra, en la guitarra quinta, Huapanguera, como director y autor de las letras. Solo una probadita, digamos. Una pequeña probadita. No, pero en realidad si quieren vivirlo de cerca, tener la experiencia, vayan a todos los municipios que integran la Huasteca Potosina y vivan esta celebración como la estamos viviendo aquí por primera vez en la ciudad, de esta manera, de esta manera, gracias al gobierno constitucional de San Luis Potosí, estamos teniendo Xantolo en tu ciudad, Xantolo en tu ciudad, que integra muchas actividades, como ya les dijimos, la ofrenda de luz en la catedral, el pasaje Xantolo, los dos destiles, los altares, los altares monumentales, que están en muchos puntos, y los altares también que se encuentran en los diferentes organismos e instituciones de nuestra capital, Potosí. Bueno, pues, estamos muy contentos que el gobierno del estado haya hecho con Secretaría de Cultura y Turismo, por primera vez en la historia de San Luis, este gran evento del Chantolo, siempre la gente iba allá a la Huasteca a ver la tradición, y qué bueno que San Luis Potosí cuenta con esta fiesta magna, gracias a gobierno del estado, Secretaría de Cultura y Turismo también. Muchas gracias por la invitación también. Buenas noches, San Luis Potosí, hermosa gente, de veras, bien bonito, de veras, se ve padrísimo. Vamos a cantar primero Xochipitzáhuac, flor menudita, flor de maíz, que significa una ofrenda la Virgen de Guadalupe en estos días de muertos, pero también para festejar la cosecha, una boda o también el día de muertos. Esto va a ir mezclado de décimas de nuestras horas media con esto que es el Xochipitzáhuac de nuestra querida Huasteca Potosina. El que se va de este mundo, deja tristes y llorando, y se queda recordando con el cariño y se queda recordando con el cariño profundo, porque segundo a segundo, ahí se encuentran heridas. Y se acuerda la partida, que se retorna en bonanza, y aquí ganta la esperanza, de vernos en la florida. Se recibe en el Xandolo, aquel ser espiritual, aquel querido ancestral, que se fue en el protocolo. A veces regresa solo, o en comparsas o en conciertos, y trae los brazos abiertos, y la sonrisa prendida para festejar la vida, en este día de los muertos. Imagínate el Xochipitzáhuac de nuestra querida Huasteca Potosina. ¡Santa María, guadalupe! ¡Y a con la compañera, ¡y a con la salón, y a con la salón! ¡Y muy la palanca, con la salón! ¡Santa María, guadalupe! ¡Santa María, guadalupe! ¡Santa María, guadalupe! ¡Santa María, guadalupe! aquí nuestros rastros les agradecemos mucho por seguir viendo nuestros vídeos y les mandamos un fuerte saludo y un abrazo hasta el próximo vídeo amigos bye bye